¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Soldiers. En el capítulo anterior nos habremos quedado por aquí justo en la guarida arácnida y tenemos un orbe ígneo el cual nos permite ocupar el poder del fuego para quemar algunas telarañas que no nos dejaban avanzar justo por el mapa como por ejemplo la que se encuentra justo aquí. Tenemos que ir a ver qué es ese cofre, sería interesante irte una vez así que me voy a dirigir para allá antes de continuar con nuestra aventura de este lado para justo ver a dónde... No, justo para ver qué nos podemos encontrar en ese cofre porque sí me es... ¡Anda, mira! Nunca habíamos ocupado el viaje rápido, así que es bueno o interesante ver para qué nos sirve o cuál es lo que sucede cuando avanzamos. Aquí teníamos una araña pero pues ya nos encuentra... ¡Oh, caramba! ¡Caramba! ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto! Ya nada más nos hace falta un fragmento más para poder subir el nivel que tenemos... El nivel no, el nivel de vitalidad que tenemos. ¿Dónde encontramos? Fue bueno venir entonces para acá. Muy bueno, de hecho. Tomamos esto y nos vamos porque tenemos que continuar con nuestra aventura. Entonces vamos de regreso a donde nos encontrábamos que era... ¿Era aquí? Creo que sí era aquí. Vámonos pues. Sí, justo aquí. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, de aquí tenemos un cofre allá arriba al cual no podemos accesar de una vez. Así que tenemos camino por donde. Por aquí abajo ya tenemos todo. Ahí tenemos ese cofre que no pudimos agarrar. Esa bolsa es para poder ir con el mercader. Así que el camino será hacia la derecha. Muy bien. Perfecto. Ya estando por aquí, entonces a descubrir que tenemos más adelante. También recordar que en el capítulo anterior nos habíamos quedado o habíamos encontrado en la parte principal del juego que era justo... Rápido, ¿dónde está? Aquí. Esta parte superior ya habíamos ingresado, pero nos complicó demasiado el hecho que nos encontramos con un enemigo muy complicado. Y sí tenemos que tener cuidado con él porque quita y quita un montón. Creo que aquí arriba el camino es... De nuevo, a ver. Creo que el camino es hacia abajo. Hacia arriba no, hacia abajo. Porque allá arriba ya habíamos estado. Ahora, con cuidado nada más porque... Uh, esto se va poniendo... Interesante. Ah, justo. Justo también nos servía para... Caramba. También nos servía para prender las antorchas. Uy, caramba. Pensé que el camino seguía normal por ahí. Ojo, cuidado. Muy bien. Este poder es bastante bueno contra las arañas. Así que... Nos va a ayudar bastante. Cuidado ahí. Uh, uh. Caray. Tenemos por aquí para avanzar. Sí, pero... Creo que aquí tenemos otro, ¿no? Perfecto. Muy bien. Oh, sí, genial. ¡Genial! Perfecto. Con esto subimos... Estábamos en 53... 63 puntos de salud máximo más 10. Ah, 10 araña. Se ve interesante. Aquí abajo no tenemos nada. Ojo con los murciélagos. Que no se han vuelto una amenaza. Pero sí hay que tener cuidado con ellos. Aquí... Uy, pensé que había una base para poder pasar por ahí. Uy. Cuidado. Muy bien. Nada más arriba. No. Nada más ir con cuidado. Perfecto. Me gustaría bajar a ver... ¿Qué hay en esos... En esos capullos que están ahí abajo? Pero... No me va a permitir bajar por aquí. Anda, ¿qué es eso? ¡Uy! Una polilla. Cuidado, 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 cuidado. Nada más. Perfecto. Espantamos a esa polilla. Y ahí arriba hay algo. Pero no creo que llegue desde ahí. Sí. No. Pero probablemente... Desde esta parte... Sí pueda llegar. Justo. Genial. Abrimos esto. Y arriba... Está una telaraña. Camino secreto. No. Esto es... Es el mineral... Que nos servía para... Para mejorar nuestras... Nuestras armas. Muy bien. Ok. Nada más quiero ver... Si no... Nos dejamos algo. No. Está todo completo. Vámonos. Vámonos. Que el tiempo es oro, gamers. ¡Ey! 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 ¡Caramba! ¡Madre de Dios! Tamaño... De bicho... Que nos vamos a enfrentar... Aquí ya estamos más... Este... Más expuestos... Eh... ¡Cuidado! Más expuestos en la zona de... En la guarida de la araña. Pero... Sería bueno... Yo creo que conectar estos caminos... Este camino de la izquierda... Aunque... Es obvio... Que vamos a tener que avanzar... Hacia... ¡Uy! Cuidado. Me pregunto si me dejo caer... ¿Qué pasa? Ok. ¡Oh! ¡Caramba! No quería hacer eso. ¡Uy! Aquí tenemos otro... Otro scout más... ¿Tú? Gracias a los dioses... Pensaba que esa araña... Me estaba rondando... Otra vez... Sí... Es correcto... Soy tu salvador... No... Nada más por ahí... Así que... Vámonos... Me... Supongo que si... Que si... Tenemos... O rescatamos a algunos... De nuestros compañeros... Tendremos alguna... Ventaja... Quiero... Quiero exponer... No sé si sea parte de algún logro... O... Ayudan algo... Allá abajo se ven unos picos... Pero... Au... Au, au, au... ¿Qué es eso? Anda... Uy... Lanza oscura... Cuando mato... Todo acaba... Solo energía... Entrando en mí... Pero vosotros... Hombrecillos... Sois divertidos... Venga... Enemigo... Lanza oscura... Enemigo... Complicadillo... Cuidado... ¿Cuánto le quito? Ocho... Uy... Cuatro... No creo que conviene muchísimo más... Uy... Conviene muchísimo más... Caramba... No quiero ocupar la pluma de Valkiria... Porque... Prefiero ocuparla... En un enemigo... Que nos cueste... Un poco más de trabajo... Conviene mucho más... El ocupar... La armadura ingenia... Venga... Que ya le agarré el modo... Se ha cansado... Se ha cansado... Caramba... Perfecto... Perfecto... Sí, sí... Sin problema... Le damos caña... Perfecto... 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 Necesitamos recuperar... Un poco de sangre... ¡Venga, venga, 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 venga! Lástima que me tengo que estar comiendo esas lanzas que avienta por lo menos una... No es increíble lo que podemos hacer en este lugar... No es increíble lo que podemos hacer en este lugar... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien es... Literal nos ha hecho una cuerda... Ah, es nuestra amiga... Sinca... Ha sido un buen combate... Has conseguido lo que esos pobres desgraciados no pudieron... ¡Qué visión más macabra! Aunque, a decir verdad... No te he buscado para elogiarte... He observado que andas tras... Unas gemas que parecen encajar en el portón de la entrada... Toma... ¡Ah, mira, qué bien! Nos da una... La encontré antes de que aparecieras... Lo mío es robar tesoros... No protegerlos... Creo que es mejor que te encargues tú... Deberíamos conseguir el resto para ver si... Esa gran puerta nos saca de aquí... Me marcho ya... Ve con cuidado... Parece una especie de... De ninja... Siempre... ¿Dónde está nuestro poder? A ver... A ver, a ver, a ver... A mí me acababan de dar un poder... Y... Pulsa... Repertidas veces... Para desencadenar una llave de espacios... Que destrozarán a tus enemigos... Pues... Ya está... Uy... ¿Puedo probarlo aquí? No... Nada... Ok... A lo mejor solamente es en combate... Me quiero imaginar... Vamos a probarlo con esto... No... Pues en realidad... Creo que no... Digo... Veo que ya ahí tenemos un... Un medidor... Eh... No sé si... Es de... Como de maná... Esto es... Vital vigoroso... Perfecto... Y... Por aquí... Por aquí conectamos... Pero allá arriba también tenemos camino... Recogemos esto... Y esta caja... No hay forma, ¿verdad? No... Uy... ¿Hacia dónde? ¿Se adelanté? No hay forma... No... No... No pasamos de ahí... No sé si poniendo una bomba... Aunque tampoco... No... No, no hay forma... Venga, que eso es nuevo... Uy, 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 uy... Creo que vamos a... Explorar esta zona de aquí arriba... Uy, no puedo pasar... Allí hay una especie de... De altar... Pero no sé qué sea... Parece una araña... Necesito traer esta cosa por acá... Porque capaz que saltamos... Y justo cuando saltamos... Puede que nos complique... ¡No! Se cayó... No, pues acá... Hacia acá no es opción... Cinco... Ah, de este lado... De este lado, de este lado, de este lado... ¡Oh! ¡Oh, oh! Creo que voy a tener que avanzar otra vez todo... Completito... Por aquí... Bajamos... Perfecto... ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Caramba! A ver... Porque... No me quiero confiar con este... Pero... Y es que esa cosa... Incluso rebota... ¿Cómo me puedo deshacer de él? No lo alcanzo... ¿A dónde avienta eso? Ok... Espero no lo avienta hacia acá adelante... No alcanzo a ver... Lo mejor es... Creo que... Hacer espacio ahí... Para poder brincar... Para poder brincar... Venga... A lo mejor esto lo podemos ocupar... Pero no sé qué tanto... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Caramba! ¡Uy! ¡Venga! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? Necesito una zona... Esto no suena nada bien... ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! Creo que esto... Es para tirarlo... Pero... Pero... ¿Para qué? ¡Ah! ¡Mira! Seguramente será para tapar esto, ¿no? Quiero imaginarme eso... Vamos a empezar con cuidado... Con mucho cuidado... Perfecto... Y esto ya tendría que continuar... Para romper... Supongo que esa caja... ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Un bichito más... ¡No! No, no lo puedo creer... En serio no lo puedo creer... Y luego a pasar todo esto... No puede ser... Pero con calma que ya hacemos un pequeño corte aquí... Y... Regresamos justo a donde nos quedamos... ¡Genial! Bien... Entonces... ¡Oh! Con cuidado... Quiero seguir explorando allá arriba... ¡Rayos! Quiero seguir explorando allá arriba... Pero... No sé... Tampoco quiero alargarme mucho por aquí... Esto parece sinceramente un laberinto... Y es normal en un metroidvania... Sin embargo... No sé... No sé si me... Si me entiendo... Con respecto a... A que tampoco me quiero enrollar demasiado con esto... Aquí no podemos avanzar... Si es de este lado... Eh... ¿Para qué serviría esto? Y allá arriba... Además tenemos todo el camino de este lado... ¿Por qué vamos a tener que seguir explorando? Por lo menos de este lado... Para... Para conocer el camino... Digo... Es clarísimo que... Cuidado... 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 Es clarísimo que el camino es hacia la... Eh... Derecha... Pero... No podemos todavía accesar por aquí... Así que... La otra es... Avanzar por... El camino principal... Porque supongo que este es un camino secundario... No lo veo como un camino... Eh... Principal... La verdad es que... Me generan mis dudas... Sí... Pero... Mejor vamos a subirnos... A ver si podríamos... Atacar desde lejos... Si hubiéramos ocupado... Eh... Rayo... Se viene esa polilla otra vez... Uy... Perfecto... Eh... Quiero aprender... Cómo rayos hacer el poder que tenemos... Eh... Bueno... Les comentaba que... Si hubiéramos adquirido... El poder de... No... El poder... ¿Cuál poder? Si hubiéramos escogido... En este caso... Al... Al arquero... Eso nos hubiera servido bastante... Pero... Pues... Como no... Supongo que esto lo parará... Sí... Perfecto... Muy bien... Somos como un... Pípila... Bueno... Nada más que aquí nos llevamos la losa en el... En el... En el... En el... En la espalda... Si no... La vamos empujando... Cuidado... Cuidado... Cuidado aquí... Porque creo que esta... Así pasa... Así pasa... Sí, justo... No sé si nos vaya... A dañar... Con cuidado... Oh... Rayos... Rayos... Cuidado... Creo que hasta aquí... Vamos bien... ¿No? Hasta ahí incluso podría subir... Y desde aquí... Darle fuego... A esas... Uy... Tiene una araña ahí... Encarcelada... Encarcelada... No, no le alcanzo a dar desde aquí... Vamos a... Volver... De nuevo... Solo me da para un golpe... Vamos a avanzar un poco más... Solo... Perfecto... Muy bien... Y... Esa araña... La podremos liberar... O nos hará algún daño... Yo creo que... Sí... Tengo que ver dónde van a arrupar esas cosas... Caramba... Tengo que pasar rápido... Porque... Si no paso rápido... Nos va a costar un montón de trabajo... Ay... Si hubiera escogido... ¡No! Si hubiera escogido al... Al arquero... Creo que esto sería un poquito... Un poquito más... Fácil... Como todo habrá sus zonas... Pero... Desde aquí con el arquero... Podríamos hacer... Podríamos hacer pupita a estos... A estos enemigos... Venga acá... Que no corras... Uy... 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 Como bajo... No... 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 Perfecto... Colgante de huesos... Más... Ok... Entonces... A ver... Vamos a ver... Porque... Ya teníamos... Uno... Pero ahorita me marca que tenemos... Dos... ¿Dónde está? Aquí está... Este... ¿Será diferente? Colgante de huesos... Este es diferente... Ataque y resistencia... Más seis... Venga... Sí... Claro que sí... Cambiamos... Y esto también no lo hemos abierto... Así que... Esto es... Has obtenido bolsillo de esquirlas... Incremente en cinco el máximo de esquirlas de munición... Perfecto... Entonces ahora podríamos tener más... De las cinco que podemos llevar... Quiero... Quiero... Pensarlo así... Ya nada más solo necesito... Eliminar a este compañero... Bueno... Eso ya se fue... Y la verdad es que no voy a ir por él... Tenemos llave... Llave de la más... Más morra... Puedes usar esta llave para abrir puertas bloqueadas de esta más morra... Tras su uso la llave será desechada... Perfecto... Eh... Hay que ocupar con la llave... No, ¿verdad? Esto es... Fuego de acólito... Lanza estas granadas que al romperse... Liberan una llamarada que avanza hacia tus enemigos... Perfecto... Es como la... Justo es como la que tenemos... Intercambio tu arma secundaria por otra más efectiva si la situación lo requiere... Hacia los lados... Ah, ok... Es por eso entonces que justo no se... No se... No se puede cambiar con otros botones... Es entre bombas y las estiladas... Como el fuego ácido que tenemos aquí... Es... ¡Ah, caramba! Muy bien... Por lo menos eso le hace bastante cupita a la araña... Ahora vine a meter aquí y... Con cuidado... Creo que primero debí de haber eliminado a ser enemigo de allá arriba... A darle fuego... Esa es dorada... Esa no nos había salido... Nos da para la magia... Creo... No, 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 no... Vámonos... ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial! A ver... A ver... Porque esto... Ya me suena a que... Estamos perdidos... Se suponía que yo nada más venía a investigar un poco por aquí arriba... Y ya me quedé... Con ganas de... Darle... Muerte a este muchacho... Creo que así ya va a ser un poco más fácil... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Qué buena trampa! ¡Qué buena trampa! Venga... Venga... Venga, venga... Ahora... Entonces... Tenemos... En estos huecos... Tenemos arañas... De ojos verdes... Rojos... Y amarillos... O doradas... Esas... Doradas... Nos dan... Unas pequeñas esquirlas... De... Maná... Que todavía no le he podido ocupar... No sé... La verdad... Cómo sacar... El poder... Tengo que echarle un ojito... Pero... Pues... Eso nos da... Entonces... Las doradas nos dan las esquirlas de maná... Las rojas nos dan las esquirlas para la munición... Y las verdes... Bueno, pues para incrementar nuestra salud... Perfecto... Bueno... A ver... Estando por aquí... ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se cae! ¡Que se cae eso! ¡No! 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 ¿Cómo rayos? ¡No! Por aquí no... Necesito cambiar... ¡Bomba! ¡No! ¡Necesito espacio! ¡Perfecto! La otra zona... Del mapa... Que es lo que viene aquí adelante... Si seguimos por este camino... Igual llegamos a la zona principal... Que no podíamos abrir... Ok... Tenemos un cofre allá arriba... Pareciera que no... Pero esas arañitas... Son... Un dolor... De cabeza... ¡Au! No está ahí... ¡Perfecto! Esperamos esto... Y ahora sí... A ver... A ver mi amigo... ¡Perfecto! Subimos de nivel... Puntos de salud... Resistencia... Y reliquias de maestría... También podríamos subir ya... Las reliquias de maestría... Que teníamos... Y... Supongo que debemos de tener como... Tres o cuatro... Aquí justo... Se desbloquea una más... Y tenemos tres... Podríamos ocupar... Arremetida de escudo... Mmm... Pero esto todavía no lo podemos... Todavía no lo podemos ocupar... Este sí... Si bloqueas un ataque... En el momento preciso... Tu medidor de resistencia... Solo se... Resentirá un 50%... No... Creo que me podría ir por este... Ataca... Cuando esté finalizado tu esquive... Para ejecutar un... Un... Tajo que te... Rodeará... Sí... Creo que esto es mejor... Me podría ir mejor por esto... Ahora... Se supone que es... A ver... Así... Justo... Esa es la habilidad... Esquivamos... Y justo... Podemos hacer un golpe... De... En círculo... Para poder dañar... Así... Que con esto nos va a servir bastante... Porque tenemos que esquivar... Justo... Estas bombas... Y podemos golpear... Eso nos ayuda... Mucho... Ahora bien... Que siento... Me siento... Ya algo lejos de casa... Eh... Lejos de mi zona... Principal... Pero... Era inevitable ese golpe... Vamos a ver... Si conseguimos... Algo más interesante... Por aquí adelante... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Y aquí tenemos... Esto... Es la llave... Con esto podemos desbloquear... Desbloquear... Justo... Perfecto... Y... Conectamos zonas... ¿No? No... Esta es una zona... Completamente... Nueva... A ver... Quiero investigar... Que hay ahí abajo... Trampa... Que... Algunas trampas... Se pueden evitar... Bastante... Con el simple hecho... De caminar... Con cuidado... Y con calma... Podríamos... Eh... Podríamos deshacernos... De esas pequeñas trampas... Que tenemos... Justo... Tendrían... A lo mejor... Un pequeñito fallo... Ahí del juego... O de los desarrolladores... Que... Las trampas... Se deberían de... De activar... Justo cuando estuviéramos... Muy cerca... Las esquirlas... Pero nuestro tope... Son seis... Antes teníamos cinco... Subimos a seis... Por aquí abajo... Llegamos... A una zona... A la cual... Ya habíamos estado... Vamos a bajar por aquí... ¡Ah! Justo... Llegamos a la zona principal... Del juego... Genial... Creo que por aquí ya habíamos... Ya habíamos avanzado... ¿No? Justo llegamos a la zona principal del juego... ¡Oh! Perfecto... De aquí podemos volver a partir... Pero... Eso tendrá que ser en el siguiente capítulo... Gamers... Porque el tiempo del día de hoy... Se ha terminado... Así que... Déjenme sus comentarios... Para saber... ¿Qué les pareció el capítulo del día de hoy? A mí en lo particular... Me gustó... ¿Por qué? Porque descubrimos bastantes zonas... Tenemos... Ya tres de cuatro... Partes del mapa... Así que... Habrá que investigar toda esta zona de este lado... Pero... No me quiero ir... Tan... De golpe... Sin explorar primero... Esta zona de aquí arriba... Así que en el siguiente capítulo... Exploramos esta zona... Para rellenar huecos nada más... Y nos vamos... De lleno... Directo ahora sí a la zona... Que se suponía que íbamos a descubrir en este capítulo... Pero bueno... Ya nos estamos viendo en la próxima... Les agradezco muchísimo... A todos los que se están pasando en esta... En esta serie... A todos los que se han suscrito... Y... No me queda más que recordar... Que si les gustó el video del día de hoy... Suscríbanse... Para más videos así... Compartan, comenten... Y... Nos vemos pronto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!